En Hotel Gran Pacífico, te invitamos a vivir una experiencia inolvidable, siendo la puerta de entrada a la Patagonia chilena, en un ambiente propicio para el trabajo, descanso y placer. Ofrecemos un servicio de primer nivel, ubicados en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, con una magnífica vista a la bahía, islas y cordillera. Te esperamos con la mejor vista de Chile Austral. ¡Gracias!